hola a todos bueno parece ser que los gurús nos han dado permiso ya a los mortales para que nos podamos entrar en la nueva generación cada vez uno oye más ahora es el momento ya de comprar una consola de nueva generación y nos lo cuentan los gurús que saben tanto desde sus magníficos canales de youtube o sus espectaculares podcasts que ya es paso de dar a la nueva generación que ya se ha terminado el tiempo que ya es el momento bueno para comprarse una consola de nueva generación incluso ya se permiten justificar que no se saquen juegos para las cuatro consolas hablo de los multis es decir que ya sólo se saque para ps4 Xbox one y que ya para playstation 3 o xbox 360 que bueno que ya no vale la pena que ya bueno que ya se trae su generación y que esa generación está caducada y que ya pues ya es momento de ir a las nuevas generaciones y entrar en el nuevo mundo y ya decantarse por una de las tres hace un año esos mismos decían que si era muy pronto para comprar y yo creo que comprar es un acto individual y cada uno hace lo que da la gana incluso yo diría que el que se lo compre no este año el que viene mejor a lo mejor las tiene incluso más baratas todavía pero 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 como lo que hay que hacer es pasar de estas y no ponerse así vamos a ver el panorama consolero para navidad para pedir a en mi caso por la tradición de mi familia a santa ya que como mi abuela era british era de UK pues tengo esa tradición y como luego estoy en un colegio francés pues venía pernoel y también tengo esa tradición que siempre se han metido conmigo y son precisamente los que se han metido conmigo esos que ahora pasado mañana se irán a disfrazarse y a hacerlo de halloween pero bueno pues para para papá noel de hecho cristiano para papá noel que podremos pedir o para los reyes magos pues tenemos aquí tres consolitas tres consolitas que he seleccionado que es la ps4 blanca con el drive club lo mejor de este pack es la ps3 blanca digo perdón la ps4 blanca sin el drive club pero bueno es un buen es un buen es un buen juego dentro de sus posibilidades luego lo compararemos con otro juego que viene después pero bueno por sus posibilidades y está muy bien es una consola que me gusta la ps4 con drive club en blanquito con tubo alco en blanco ya que no te compraste la primera edición la que salió en el año pasado pues por lo menos esta yendo a los Xbox One que bueno hay que tener un valor para comprarse un Xbox One en España pero vamos un valor total entonces como hay que tener tanto valor mi recomendación para los atrevidos que se atrevan a comprarse una Xbox One en España que serán totalmente perseguidos por la inquisición Sonier pues les recomiendo esta con un terra con el Call of Duty Advanced Warfare el juego no es que me llene pero bueno la consola es muy bonita y desde luego pues bueno lo único malo es que yo no voy a hacer publicidad pero solo se puede comprar en una franquicia de tienda de videojuegos como el mundo está mal hecho resulta que el que tenía que tener un Terra no era Xbox One sino PS4 porque a Xbox One pues bueno que le bajen el precio la ponen en vez de a 500 euros que creo que vale la ponen a 499 y ya me compro yo el disco duro externo que por 80 euritos pues a lo mejor tienes uno de dos terras vale ay 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 pero bueno eso ya son las cosas de Microsoft que ahora que no necesita tener más disco duro que Sony pone más disco duro que Sony para diferenciarse con ese departamento de marketing que tiene alucinante el cambio PS4 sigue con 500 giguitas pues muy bien sigue así sigue así eso con 500 giguitas te vamos a cantar esa canción que para los que éramos jóvenes en los 80 se llamaba lo estás haciendo muy bien una canción espectacular eh Sony con el disco duro lo estás haciendo muy bien muy bien y ya quitado este tema vámonos ahora a la gran alegría ahora lo que todo el mundo habla bien hace nada la Wii U está muerta es el fin de Nintendo Nintendo es la nueva Sega morirá morirá a todas las vocales y si se me ha olvidado alguna pues ya está Mario Kart 8 Premium Pack wow esto sí que también es una cosa alucinante que apetece y encima ahora con el nuevo gotic porque hemos tenido hasta hace nada un gotic que era Alien Isolation pero ahora tenemos un nuevo goti el goti 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 de Bayonetta 2 espectacular pack de bayonetta que yo sepa no han sacado pero bueno para los que quieran irse a Nintendo y esto oye este está el Mario Kart fenomenal sale bayonetta y también sale Super Smash Bros con lo cual ya hay tres buenas razones para coger para aquellos que bueno que no podéis pedir a Santa a los Reyes Magos no podáis pedir algo pues de tanto valor porque pedís otras cosas evidentemente pues nos vamos a ir a las otras versiones que nos ofrece 360 que nos ofrece PS3 pues bueno pues aquí tenemos dos packs los packs que me han gustado más este de 500 gigas ya era ahora Microsoft que llegáramos a los 500 gigas han debido de encontrarnos de Microsoft una oferta en discos duros porque han aumentado en todas sus bus han de 250 han pasado de 500 y de 500 a un terra en el caso de Xbox One o sea están regalando disco duro que se suele decir bueno pues este yo recomiendo este pack con el Call of Duty Ghost y el Call of Duty Black Operation 2 me gustan los dos creo que como regalo para una persona que se indice joven en el mundo de las consolas me parece un regalo sensacional y en el lado por si no quieres que el niño sufra en el colegio claro si el niño tiene una 360 yo tengo una 360 ¿de dónde caen papeles? pues este evidentemente este pack con su PS3 de 500 gigas muy bien Sony que desde hace mucho tiempo colocó ya los 500 gigas está muy bien o sea hay que también cantarte aquí lo estás haciendo muy bien en este caso pero bien 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 profesional con dos juegos pues bueno Gran Turismo 6 y yo es que es amor es que es amor es amor hacia Gran Turismo 6 y el Grand Theft Auto 5 pues bueno me parece un juego excelente también con lo cual estamos hablando de dos packs muy interesantes ¿qué pasará estas navidades? pues bueno me imagino que se venderá mucho la PS4 algo la Wii U y un poquito menos la Xbox One que es lo que ocurrirá en nuestro país hasta ahora llamado España poco más que deciros esto ya sabéis son 5 packs os voy a dejar este que sea el que es más así ahí tenéis 3 opciones para los que queráis entrar en la nueva generación a mí me encantan porque era de los 3 me encantaría tenerlo no el Mario Kart porque realmente ese no pero las otras consolas la consola blanca PS4 me parece pues bueno muy bien o sea me parece diferenciarte un poquito y sobre todo si va con la decoración de tu casa que es así como muy de espacios blancos y como muy minimalista me parece un excelente no solo ya consola sino objeto de decoración y con la Xbox One pues bueno para el que tenga muñequitos de Call of Duty o cosas frikis lo pones al lado y puede ser la leche en bote y Mario Kart pues bueno ya sabéis que como ahora Mario Kart ya es la leche el goti goti de Bayonetta el Super Smash Bros ya ha sido espectacular el de Nintendo 3DS este de la Wii U va a ser la repanocha la leche y bueno pues es lo que hay entonces por bueno que ya sepáis que tenéis permiso de los gurús para poderos entrar en la nueva generación no sé lo sabéis entonces dices pero bueno me hace gracia ¿no? pero bueno te tendrá que dar permiso pero bueno es que hay algunos por ahí que como hablan y tal y cual yo estoy seguro y ya en serio que Microsoft y por supuesto Sony les interesa seguir vendiendo las anteriores consolas y van a seguir vendiéndolas pero bueno bueno ya llevamos 10 minutos y nada eso pues desearos un buen fin de semana porque mañana no lanzaré nada y el lunes pues sí algo que tengo ya pensado de una cosa que oí de un podcast mexicano que no sé todavía lo tengo que digerir y cuando lo dijera pues a lo mejor lo comunico pero es que era tan fuerte que todavía no lo dijero un abrazo de un Táxicos y elnubio pero